Hola, hola, ¿qué tal queridísimos amigos suscriptores de Convocatorias México? Bienvenidos sean a un video más. ¿Cómo se encuentran? En este video les voy a brindar la información de empleos Coca-Cola. Hay empleos que pueden estar disponibles cerca de ti. ¿Por qué digo cerca de ti? Porque estos empleos y las vacantes varían, varían, depende de las sucursales de la empresa donde te encuentres. Entre las que pudieran estar disponibles pueden ser chofer, auxiliar de almacén, ayudante de almacén, técnico en refrigeración, prevendedor, auxiliar de recursos humanos, auxiliar de bodega, ayudante de reparto, médico laboral, ayudante de reparto, ayudante general, auxiliar de reparto, impulsor de ventas y operador de montacargas. Quiero comentarte que durante el video voy a brindarte la información de cómo postularte, al igual que también los beneficios, las funciones a realizar y los requisitos que solicitan para algunas de estas vacantes. Quiero comentarte que nosotros Convocatorias México somos una fuente de información que trabaja para brindarles todo a detalle. No somos un canal para el reclutamiento, somos un canal que les facilita la información a todos ustedes. Los beneficios generales para las vacantes son excelentes prestaciones de ley y sueldos, buen trabajo personal, actividad médica, buen ambiente laboral y fondos de ahorro. Estos beneficios pueden variar dependiendo al empleo al que te quieras postular. Puedes elegir entre variedad de opciones disponibles. Se te recomienda que lo realices lo más pronto posible en caso de que quieras aplicar tu experiencia en esta empresa. Funciones generales a realizar. Mano de obra, atención al cliente, cierre de ventas, transporte y distribución de productos y control de inventarios. Recuerda que esta es una lista de funciones a nivel general. Te recomendamos ver las actividades y tareas a realizar en el puesto de trabajo deseado. Requisitos generales necesarios para postularse. Requisitos de educación media superior completa, disponibilidad de horario completo, manejo y transporte de mercancía, experiencia en trabajos de oficina, papeleo y productos office. Buena capacidad comunicativa. Recuerda que los requisitos pueden variar dependiendo del puesto a postular. Así que si no cumples con los requisitos en general que te acabo de mencionar, no te preocupes. Los requisitos varían dependiendo al área que te postules y de acuerdo a tu perfil. Ahora vamos al siguiente paso que es requisitos y sueldos. Quiero comentarte que durante el video van a estar apareciendo sugerencias del lado posterior derecho. Como verás, algunas opciones de empleos que ya tenemos compartidos en nuestro canal. Te recomiendo que mires los videos en caso de que no estés interesado en este empleo. A continuación, requisitos y postulación Coca-Cola FEMSA. Los requisitos y funciones y beneficios que se te mostrarán son unas cuantas de las variedad de puestos que están disponibles en Coca-Cola FEMSA. Ayudante de reparto, refresco y garrafón. Requisitos, nivel educativo, bachillerato, disponibilidad para trabajar en horario completo, experiencia en reparto de productos de consumo, funciones a realizar, carga y descarga de productos, transporte de mercancía, atención al cliente, beneficios, salario de 7 mil pesos, bonos, prestaciones de ley superiores, desarrollo y capacitación personal y contratación directa. Médico laboral, requisitos, médico general titulado, conocimiento en medicina laboral y disponibilidad de horario, funciones a realizar, realizar consultas médicas a los trabajadores, aplicar exámenes médicos al personal, elaboración de registros médicos, incentivar la importancia de salud en el trabajo, charlas, presentaciones y conferencias, etcétera. Beneficios, sueldo de 20 mil pesos, prestaciones superiores a las de la ley, vales, fondos de ahorro, estabilidad laboral, desarrollo de habilidades y crecimiento personal y contratación directa, impulsor de ventas, promociones, requisitos, nivel educativo, preparatoria como mínimo, experiencia en transporte de carga, disponibilidad para trabajar de lunes a sábado, funciones a realizar, registro y control de artículos, control de documentos, beneficios, sueldo de 8 mil pesos, prestaciones de ley superiores, contratación directa, desarrollo personal y crecimiento, crédito y cobranza. Requisitos, nivel educativo, licenciatura en administración o contaduría, trabajo en equipo, manejo de excel, licencia de conducir vigente, tipo A, tener toda la documentación lista, funciones a realizar, análisis de indicadores, control de reportes y gráficas y atención al cliente y cierre de ventas. Beneficios, salario de 15 mil 315 pesos, estabilidad laboral y prestaciones de ley. A continuación vamos al siguiente paso de la postulación, pero antes quiero comentarte que nuestro canal de convocatorias México ya tenemos compartida y hecha una lista de reproducción para todos ustedes, donde pueden encontrar distintos empleos, se las voy a mostrar para que ustedes vean los empleos que pueden obtener aquí en nuestra lista de reproducción ya compartida para todos ustedes. Y como verán aquí tenemos como primer video la bolsa de trabajo en Nestlé, al igual que aquí tenemos la información de empleo de NDHL en Alpura, Amazon, Tiendas Neto, Comex, Pre-Shows, Comex, otra información de FEMSA, trabajos para abogados, bolsa de trabajo para almacenistas, bolsa de trabajo para docentes. Entonces nuestro canal está muy completo y viene muy a detalle para todos ustedes. En caso de que no estén interesados en este empleo de FEMSA, ahí pueden encontrar alguna información, algún video donde les mostramos la información todo a detalle tal y como lo hice desde el inicio de este video. Como verán, estamos nuevamente en la plataforma de bolsa de trabajo, compotrabajo.com.mx. Como verán, aquí tenemos lo que es Coca-Cola FEMSA. Ustedes podrán postularte de la manera de esta opción. Miren, vamos a dar clic aquí, sube tu currículum y lo único que me van a pedir son mis datos, bueno, sus datos personales, que viene siendo el nombre, el apellido y su correo electrónico. Al igual que también aquí tienen que poner su puesto deseado, vaya que si quieren almacenista, chofer, el área de recursos humanos, administrativo, producción y aquí tienen la opción para poner la ciudad o el estado y buscar más en específico la vacante disponible cerca de ustedes. Queridos amigos, espero haber sido muy claro y muy específico y como verán, los invito a que se suscriban a nuestro canal y le echen un vistazo a los empleos que ya tenemos compartido para todos ustedes. De igual manera, les comento que les daré un enlace para que formen parte de nuestro grupo de Facebook. Al igual que también un enlace por si gustan realizar algún donativo para el canal Convocatorias México y seguirles compartiendo información de este tipo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.